Las fotos de quienes son los 3 campeones Esa cagada es como lo que conozco Porque en el crew puro pendejo hay menos yo Estan haciendo trampa estos cabrones como siempre A huevo Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos acá con un nuevo video en el canal Y es amigos esta vez les tenemos un video Bastante bonito de los que a ustedes les gusta Mucho que es retitos Se preguntan por que tenemos esos campeonatos El de peso pesado y el de WinWitcho no crean que es de la doble Es un cinturón que vamos a hacer Que es del canal A partir de este video van a cambiar muchas cosas En que aspecto amigos De ahora en adelante vamos a poner retos Para que la banda se motive mas me puse a pensar Como puedo hacer para que le echen ganas Porque hay muchos que cuando hacemos retos decimos un ejemplo El mol no es que lo va a ganar el 2 men O lo va a ganar el jorkai Por eso estamos haciendo estos campeonatos Porque adelante quien le eche ganas Y acumule 5 de estos En el transcurso de los videos que estemos grabando aquí en el canal Será acreedor de un premio de unos tenis originales Ya sea Nike o Adidas Adidas que mas le guste a elegir La dinámica consta que vamos a hacer Fútbol tenis Equipos de 3 4 equipos de 3 Obviamente falta otro campeonato Que ya los mandamos a pedir Porque pues todavía vienen en camino Pero hoy tenemos 2 campeonatos Los 3 campeones que salgan de este video Los vamos a publicar vía Instagram Las fotos de quienes son los 3 campeones Para que la gente entere quienes son los campeones Entonces Nuevadín si tu juntas 5 de estos A creador de unos tenis originales Así que así es una forma de motivarlos A que sabes que le tengo que echar ganas Y otro punto Yo sé que me estoy alargando con esta conversación Pero vamos a hacerlo lo más legalmente posible que se haga No vamos a poner fuerte con fuerte Debe con débil Así que la dinámica ahorita se la vamos a mostrar Cómo va a ser Así que Nuevadín sin más que decir Comenzamos Otra cosa que se me pasó También va a haber retos individuales En el cual también van a acumular campeonatos Digamos que el 2 men es el campeón individual Y viene el gato y lo gana le va a arrebatar el campeonato Y como la lucha libre así va a ser Digamos que Gato Vlogs va a acumular un campeonato Y 2 me tiene 1 O como 2 me puede defender su campeonato en el siguiente video Y acumula 2 Le faltarían 3 para esos tenis Papi yo estoy bien tranquilo wey Porque en el crew puro pendejo hay menos yo wey ¿Puede salir campeón hoy? ¿De esta? ¿Trio de campeones? No porque hay 2 pendejos del crew que van a estorbar Simpa No wey yo la neta no soy bueno para el fútbol wey Por eso mira lo estamos motivando para que le echen ganas Parrizo Estaba motivado porque no va a ver a su vieja wey ¿Eso si? Bueno amigos como ven hay una red En la cual tiene que pasar la bola del otro lado El que haga los primeros 5 puntos Será el equipo ganador y pasara la siguiente ronda A la final Para que sea legal vamos a pedir los que dominamos un poquito mas Vamos a tener 2 buenos y 1 malo en el equipo Bueno no malo pero uno que mas o menos agarra el valor Así es Una cagada Cagada como lo que conozco Venga quien le dice wey a ti wey A ti no A mi no a carnicito no Entonces amigos que pasen los que vamos a pedir Bueno amigos aquí están los 4 mas fuertes Los mas chingones para el fútbol Así que ellos se van a dar la tarea amigos de escoger al compañero ideal Para que esto sea legal amigos va a ser un disparejo para ver quien va a pedir primero Si yo gano Yo calzo de 7 Ahí esta Mira lo usas una semana tu o una semana yo y ya Nos dejamos ganar No ganamos verga no Estan haciendo trampa estos cabrones como siempre Sale wey disparejo chavo Disparejo venga venga Disparejo Disparejo A huevo Nada No nada No te salgas rápido tranquilo A huevo y ya ha ganado el wey Disparejo Mira mira ahora si yo Ahí esta amigos la cocha va a ser el primero en elegir a su acompañante Venga wey disparejo Segundo Segundo lugar No va al agredigo Piedra Piedra Amigos como vieron la cocha va a ser el primero en pedir Segundo Jorge Tercero el dos Y cuarto es el wey Venga ni pedo Así que venga cocha a quien vas a elegir Me voy por Por el leo Déjame decirte que se reforzó Sos bien este wey Lo bueno señores que a mi me tocó segundo porque después del que yo voy a elegir Considero que ya todos son malos Vamos a creer si ya todos bien buenos wey dominando el balón Yo voy a agarrar señores nada más ni nada menos al caparógrafo Gato Ica Ya nos trabaron dos wey Que esta pasando Es tu turno de elegir a tu compañero y el Simpa wey Ruiz con Ruiz Ruiz al cuadrado wey a huevo Voy por Doctor Simi Te tocó elegir por último A quien pasa Ey pero aguanta Yo no veo ninguno fuerte ahí Mol ser muy fuerte Mol levantar piedras muy grandes Porque no confían en mi esos wey Tú eres muy sobresalido wey Muy sobresalido Este campeonato lo veo ya perdido Pero voy a elegir al mol wey El mol Es turno de elegir a los que menos tocan el balón Venga chaco Yo creo que me voy por la experiencia Momentito Quedo concluido el equipo de la colcha Tense cuenta que nosotros somos los menos queridos Pero uno de los tres va a salir campeón si o no Si Es que nosotros somos como la pate conejo El amuleto pego El amuleto de la muerte Uno de los tres campeón si uno va a salir a salir campeón Vamos Vale Jorge ya pensaste bien Ya 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 tengo wey Ya Hay alguien con el que yo jugué muchos años wey Lo conozco desde hace tiempo Cuando recarga es criminal Yo no necesito recargar así que Simpa Wisp Venta Simpa Es momento de que el dos metrín Haz paro wey yo no tengo nada Pero mira si elijo uno y el otro está pendejo Haz paro papi Por favor Se me viene El mal Bueno amigos Automáticamente el carrizo se va para el equipo La verdad le estoy de suerte Voy a poner las ganas para que podamos ganar este campeonato para el carrizo, para el mall y para mí Venga venga así que amigos va a comenzar el fútbol tenis Bueno amigos vamos a hacer otro disparejo para ver quiénes se van a enfrentar Los primeros se inventan al último y los segundos primero así que venga Disparejo 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 Esto va a constar a 5 puntos El primer equipo que haga 5 puntos pasa a la siguiente ronda Así que comenzamos La cancha va a constar de casi 3 cuadros Contando este que está a medias 1, 2 con este y 3 Para que esto sea legal vamos a tener también unos pequeños referis de ese lado Ahí está la red Solo va a constar de un bote por cada integrante Y puede pasarlo así Bota dos veces Estás fuera y es punto para el otro equipo Así que amigos les deseo la mejor de la suerte Decídeme suerte a mí que la neta tengo un equipo un poco complicado Pero con corazón le vamos a echar muchas ganas Y esperemos ganar esos campeonatos para mi equipo Otra cosa hay mucho reglamento en este juego ¿Por qué? Porque están de por medio los campeonatos Si está de por medio ya saben un campeonato Un título para juntar esos 5 puntos para ganar los tenis No vale a cara de perro A cara de perro señores es Y vengo y se la va y así Así De vergazo directo Todas son bombeadas Pueden buscar ángulos para que balón obviamente Pero siempre bombeadas Estamos a punto de comenzar este concurso Hoy van a salir 3 campeones ¿Quiénes van a ser? Hagan sus apuestas ahí en casa Comenzamos a la cuenta 3 3 2 1 Comenzamos Venga Venga Uy, 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 uy La primera La coche está dominando bien La coche está metiendo presión al Simpa Agua Agua, la gala yo, boludo 2 Fuera La primer punto Primer punto ¿Cómo se llama ese equipo? Recargado Recargado Los recargados Ahí, ¿cuál es el nombre del equipo? Por favor Me distrae un ratito Pero voy a sacar la casta Se los prometo Voy a echar la gana Confía de mi equipo De nariz de tiburón A la cuenta Nariz de tiburón 1, 2, 3 Nariz de tiburón Los recargados van 1 a 0 Contra nariz de tiburón 0 Comenzamos Los recargados llevan 2 ¿Qué está pasando? Tengo que cubrir al viejito Eso es lo malo Pero ya no alcancé a llegar 2 a 0 Los recargados Empezamos Venga 3 3 a 0 Comitito Venga ¿Qué le está pasando? Ustedes son un gran futbolista En su tiempo Le estamos dando confianza Que se confíen Es una confianza nomás Venga Vamos a ganar Yo quiero los tenis Yo quiero esos tenis Mírala Están ganando ya todos viejos Yo quiero tenis nuevos Vamos a estar ganando Vamos a estar ganando Vamos a estar ganando Venga 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 ¿Quieres ventaja? Venga Venga Mi amor Oigan chavajos Ya saben que vamos ganándoles Llevamos un buen de ventaja Pero no se confíen Tenemos que tener la mente Bien recargada Para estarles en la madre Parián Parián a todos Ya recargaron Ahí también Mira A la madre 1 Si empieza El fútbol Tenis Calma Calma Venga No pasa nada Vente fría Vente fría Cocha ¿Cómo lo viste? Tenía razón mi esposo No Don Betito Que diga No 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 Hay problema Ahí en casa No Por si yo esté ahí Es que no íbamos a ventilar Esto Ay mira Venga 3 a 1 Recargados Nariz de tiburón 1 Bien 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 Amor Bien 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 Abusado Big win Venga Saca León La anguila Controlando Dentro Venga Ahí está Ahí está 4 Estamos a 1 Estamos a 1 Amigos Los recargados Van 4 Y los nariz de tiburón Van 2 Un punto más Para los recargados Y prácticamente Está fuera De los cinturones El equipo Nariz de tiburón En este equipo En este Acá se decide Si siguen con vida O los recargados Prácticamente Pasan a la final Venga Bien 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 Venga CJ Fuera Fuera 3 Ey Venga Vamos a darle con todo Esos tibis van a ser nuestros Primer campeonato para nosotros Hay que echarle con todo Sí Simón hay que darle Amor Venga Amor ¿Qué está pasando ahí? Estamos a 1 De que nos alcance Empezamos bien Vamos bien Muevete más Muevete más Vale Vamos Deja que pase Deja como te dejas Mándala Mándala Un rato ¿Por qué? Venga ¡Venga! ¡Eso me empató! ¡Venga! ¡Venga! Te lo dije ¡Venga! 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 Ahí está celebrando El equipo nariz de tiburón Miren Chequete Nada más Empataron a los recargados Ey ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Nuestro capitán Es la 4 4 a 4 Amigos Acá se decide todo 4 a 4 El marcador Aquí sale el primer contendiente A la final ¿Será nariz de tiburón O serán los recargados? Eso lo sabrán En un momento más A la cuenta 3 2 1 Comenzamos Eso ¡Vaya! 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 Que en la final ya está nariz de tiburón Te voy a decir la neta, lo miré yo muy difícil Porque papá la estaba regando, pero al final sacó la casta Me hubiera preferido agarrar a mi papá que al simpa Pero al final la cagué yo, pero ya nos había metido mucha presión Carrizo, ha llegado nuestro turno, hijo No hay que ser tan estúpidos, güey, viste Lo que Dios diga, lo que Dios diga Confíen en ti, confíen en ustedes, dos cabrones Yo le voy a echar toda la fibra, vieron Bueno amigos, ahora va mi equipo Contra el equipo del dos metrín chiquitín Un equipo fuerte, un equipo fuerte Esto va a estar muy interesante, vamos a echarle todo el corazón Así que, vámonos Antes de iniciar el partido, cuichin chiquitín Versus dos metrín, necesitamos saber El nombre de los equipos, antes de iniciar Necesitamos el nombre de tu equipo, güey Te dejo a mi capitán, fuerza del amor, güey Oh, a la madre Con amor y paz todo se puede ir Sí, a la madre El amor casi lo logra en un partido de De voleibol, vamos a echarle ganas a mod Yo confío en ti Somos un gran equipo Suerte, eh, suerte Los metrín Los simis Un piedra, papel o tijera, amigos Para ver quién va a ser el que va a sacar Así que, venga Papel o tijera Otra vez te volvió a chingar, güey Iniciamos con el equipo de los simis Dale, venga Salió, punto para ustedes Punto para ustedes, salió, güey Ya vieron chicos, todo con calma Con amor, tranquilos, con paz Mira, fácil, tranquilito La vamos ganando, fácil Hay que hacerle hoy con mucho amor Otro besito, mol Venga Aquí tenemos al árbitro Pues, legal, ¿verdad? Legal Dale, venga, venga, güey 1-0, venga Lo bueno, amigos Que tenemos árbitros legales Así que no va a haber trampa 2-1 a favor de los Simis Venga 2-1 me va a sacar Despeja con la pierna derecha Huichín Chaquetín la recibe Doctor Simi Doctor Simi se la complica Se la da a dos metrillo Acarriz otra vez Acarriz otra vez 3-1 a favor de los Simis Así está de dos metrillo Saca Huichín Chaquetín la cabecea La bombea cabrón Dos metrillo no deja que el Robocop la agarre Otra vez el Huichín Chaquetín Dándole una buena bombeadita Eso, eso Mol Venga se la da a Huichín Huichín controla La regresa otra vez al Doctor Simi El Doctor Simi la baja de pechito Que buena el Mol Puro cabezazo es el Mol Robocop, Robocop 3-2 La I, la I para ti Venga Huichín Va a despegar Despeja Ahí está la vega Dos metrillo Pirulillo Venga dos metrillo Va con el Doctor Simi Cabezazo muy bien Buena la botarga Está aquí con nosotros amigos La botarga de Doctor Simi Vino Miren el Huichín Luciéndose A la madre Venga Dos metrillo No la quiere jugar así Doctor Simi otra vez Buena Mol Eso Mol Eso Arbitros Cuenta por qué Porque el mismo jabalí Se la dio bajita Y Mol se respondió en corto Y el Mol ya respondió Ahí sí Así que 3-3 Se empata Vamos a hacer la danza del amor A ver cuál es la danza del amor El amor Todo lo puede El amor Todo lo puede No mames Sale Van bien Van bien Amigos El partido se acaba de empatar Se está poniendo muy bueno Tenemos al Huichín Chaquetín Despejando Oh qué buena El Doctor Simi la sabe bajar de pechito Uy Eso Ahí está El Huichin Chaquetín Tiene tres Para el 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 Venga Bien 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 Dale Venga El equipo del Dosme está bien potente El detalle es que el Dosme por aborazado Por querer matar de una Se lo está llevando a la chingada O lo quieren acomodar de más No le sale Y ahí está en la competencia Yo ahora pues Robocom nomás Yo ahora estoy cague cague Porque me dejan a mí Solo No mames No mames Güey Pues es que soy tan bueno Que no puedo La mames Güey Todo yo Yo ahora estoy cague 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 güey Tú 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 la cabeza, eso otra vez, eso perfecto venga, lo metí en la garra ¡FUERA! 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 ¡Gracias a mi publico, hermoso! ¡FUERA! ¡Dios! ¡Ganemos ese campeonato! Se puede, la fe en alto, la fe en alto Venga, por amor Se viene la final Se va a poner cardíaco El equipo del Wichin, la verdad, mis respetos Jugaron muy bien Y pues, pasaron a la final Que es lo más importante de esto, amigos El equipo Fuerza del Amor Contra los Nariz de Tiburón, güey Sinceramente yo estoy muy, muy, pero muy orgulloso De los dos Porque hemos llegado a una final en la cual yo no me esperaba Pero dije, no hay que dar las cosas Por terminado antes de tiempo Vamos contra otro equipo fuerte No nos toca fáciles, acá va a salir el campeón Amigos, aquí salió un campeón Y pues, el equipo que gana acumulará un campeonato Individual, cada uno Y ya le faltarán cuatro cinturones Para ganar esos tenis Entonces, va a estar bien, vamos con todo Equipo del Amor, uno, dos, tres, ¡equipo del amor! ¡Vamos! Ese equipo viene motivado al 100 Nadie les tenía fe y ganaron, o sea que vienen con todo Venga, Chauvetito, venga, usted puede Y se lo manda, no lo deje, mi amor Con todo corazón lo deseo yo Que seas el ganador, mi amor ¿Tú haces todo con el amor? ¡Tú nada más déjate llevar! Te va a disputar la final Le deseo suerte a los dos equipos Y pues, que ganen mejor ¡Venga! Vamos a hacer un piedra, perra, tijera ¿Quién tiene el saque, amigos? ¿Vamos a jugar bien? ¡Vale! ¡Piedra, perra, tijera! ¡Bien! Venga, 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 venga Arbitro, ¿listo para visorear bien el partido o no? Está advertida la cocha Mire que tiró unas cravadas Tira las cravadas acá A las tres Es un strike Que gane el mejor, amigos Y venga Empezamos con el partido Con la final Wichin Chaquetín La avienta bien bombeadita Venga, CJ cabeceando Para Cocha Molina ¡Cocha Molina! Venga, Wichin la salva Mola, cabecea ¡Oh! Arbitro, árbitro ¡Al juego! ¡Al juego! ¿Qué? Uno, a favor Los nariz de pingüino 1-0, amigos Nariz de tiburón Ahí vemos a CJ Va a sacar La da bien Se la da Wichin Chaquetín La recibe La baja con la cabeza Muy bien Eso, mira, Wichin otra vez Luciéndose Se la manda Tio Betito ¡Tio Betito! Se la manda Venga Uno a uno Viene de nuevo Va a sacar el Wichin Chaquetín Dale, venga El Wichin Chaquetín la saca Tio Beto Eso Eso, muy bien Mira, güey Eso, Tio Beto cabeceando Buena Mol la recibe también de cabecita Tio Betito cayendo bocas ¡Uy! ¡Uy! Pasó Muy bien Ahí está, Mol Este... CJ la bombea Wichin la controla Eso, la controla La controla Se la da otra vez A Tio Beto ¡Ah! Eso, eso Venga, otra vez Eso, güey Mira aquí Qué buen partido ¿Eh? ¿Qué? 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 2 a 1 Con la nariz de gorrión Yo estoy cambiando el nombre No es la nariz de gorrión Es la nariz de tiburón Ah, sí, Jorge La nariz de gorrión Se confunde uno Con el perfil de pelícano Con todo, viejo Con todo, eh Venga, ya Listo Venga Vale, CJ va a despejar, amigos Venga Se la da a Mol Ahí está CJ diciendo a mi tibeto Que lo deje Ahí está, Mol otra vez Wichin, chaquetín Ahí está Viene otra vez ¿Qué pasó ahí? Toca y controla Y luego dejas botar otra vez Son dos botes Sí, güey 3 a 1 Para los nariz de pingüino Es nariz de gorrión Venga, 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 chavos Hasta otra vez CJ va a sacar Venga Wichin, otra vez Otra vez Otra vez 4 a 1 Para los nariz de perro viejo Tranquila, papi Compas y amor Tranquila, es que Desespera, güey ¿Sabes qué falta? Los besos El amor todo lo puede Venga, Wichin, venga 4 a 1, eh Venga, aquí el capitán CJ Va de nuevo Con el saque Venga Mira, bien bonita Así, así debe de jugar, amigos Bien bombeadita Está Wichin otra vez Después se equivoca Y la deja botar Está tío Beto cabeceando Mol también Mol se la regresa a tío Beto Hola, Mol Miren qué bien Está cabeceando tío Beto, eh Eso Estamos venimos a la cocha La cocha Madre Hay que conservar la ventaja No seas burro Nariz de pingüino, mira No está fallando Está bien que mi papá Te está extrayendo Pero pon atención al partido, güey 4 a 2 A favor de los Nariz de Gorrión, ¿verdad? Yo solo quiero decirles algo Esto antes que acabe Se los quiero mucho Quiero ser ustedes Llegamos lejos Pase lo que pase A partir de ahorita De este punto sigamos adelante Fue un gusto trabajar con ustedes Vamos a echarle muchas ganas Gracias Cuatro a dos amigos a favor de los Nariz de Gorrión Venga Qué besito cabeceando Carrizo Carrizo Don Benito le dio el punto ganador Bueno, 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 bueno Campeones, papá Campeones Se los dije, equipo Se los dije Por eso me fui con la experiencia Y con la experiencia Ahora sí estoy más enamorado La verdad amigos Reconozco que el equipo de la cocha Lo hizo mejor Son los campeones Tienen un campeonato acumulado En este video De Jota La cocha Y Don Betito Cada uno de ellos Les falta cuatro campeonatos El primero de ellos Que junte los cuatro campeonatos Será creedor de ganador De unos tenis Como dijimos aquí en el video Esto fue en parejas Va a haber retos individuales De cual va a acumular un cinturón igual O va a haber en parejas O va a haber igual de tres Por ahora Cocha Pues vamos a darle un aplauso A los campeones Venga, venga, venga Por ahora Vamos a suscribir los de pareja Por los que tenemos ahorita Campeón Oh, venga tío Venga Son los campeones Y pues vamos a echarle ganas Ahorita fue en equipo Va a haber retos individuales Va a haber reto en parejas Nada más Échenle muchas ganas Así que Venga, 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 venga Aplauso, aplauso Venga, venga, chavos Pues bueno amigos Aquí les vamos a dejar Nuestras redes sociales Del Nueganín Y la mía Vamos a postear La foto de los campeones Con los cinturones Para que lo vayan a checar Quienes son los campeones De este video La dinámica Somos Cacahuate Va a empezar a cambiar Va a haber retos más complicados Le van a tener que echar Muchas ganas Mucho corazón Si quieren ganar algo Venga, venga Wicho La verdad Me la rifaron chido Fue el mejor que es Tío Betito Un aplauso Así hemos llegado Al final de este video Así que si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones A tiempo Y los que estemos viviendo Aquí en Somos Cacahuate Eso es todo por amigos Yo soy Nguyen Wicho Novedín Chaquetín Este es de peso pesado Yo creo que a él le queda Este Peso pesado Este es para los más pesados Y pues antes que acabe este video Les voy a dejar unas fotos Con el campeón De este video Hasta la próxima amigos Gracias por ver el video